Medio que no me abrazó ahí un mixtus a Lucho, pero bueno, gracias por estar junto a nosotros. Vamos a intentar ir mencionando a todos los saludos. Un saludo pendiente al hermano Fernández. Un abrazo enorme, me dijo que iba a estar pendiente de la transmisión de Tibo Spock. Que se ve muy bonito, dice. Al igual que Coqui Petro, dice, prefiero ver este partido. Dice, bueno. El resto es historia. Y a Ernesto Charly también, y a todos los que ya se están reportando. Ambiente espectacular en el monumental Estadio Cuscatlán para recibir a ambas escuadras. Y qué bonito, se ve en alta definición. Un partido que tendrá muchas emociones. Ahí está Invictus. Le cambiaron los zapatos a Invictus, ¿eh? Anda estrenando. Ah, mira qué bonito. Anda estrenando tacos. Así que bueno. No, no, mira, ya hablando en serio, no sé si se puede hablar en serio. Pero lo que sucede es que la pata de Invictus era demasiado grande. Entonces complicaba mucho el traslado de la mascota. Y me imagino que por ahí iba, o simplemente quería... ¿Cómo le decía? ¿Recuerda usted aquel dicho de las abuelitas que decía que andaba matando jucas? Ah, sí, que le quedaban brujitos. Claro, no, es que andaba estrenando zapatos. Bueno, también el banquillo de Club Deportivo Águila, donde vemos a López, Jefferson Polillo. Ahí está también el caso de Rubén Prudencio. Ronald Rodríguez, la afición emplumada desde pequeño, seguía apoyando los colores negro-naranja. De eso se trata, Mauricio, que se vive un ambiente de fiesta en familia. Desde ya, invitarlos a que nos escriban arrobatigosports.com, bajo el CV. Su servidor, arroba Jerry Quijada, arroba el fútbol cortés. Y desde la cancha, con todos los pormenores, arroba la Carolina Ruiz 1. Ahí vemos a ambos guardametas, el mejor guardameta del torneo, contra el mejor guardameta nacional. Ahí, listo también Jaime Herrera. Y vamos a ver cómo le va a Darío Ferreira también, porque obviamente venía siendo tanto Romero como Mancilla en los últimos partidos titulares. Pero tiene calidad el uruguayo. No, sin duda alguna, ha sido también renovado, está muy tranquilo el uruguayo. Y ahora sí, señoras y señores, se movió la caprichosa, comienza a los 90 minutos. El duelo de semifinales en el Cuscatlán. Alianza recibiendo a Club Deportivo Águila en los controles. Le saluda Jerry Quijada junto a Mauricio Cortés. La primera la tiene, el cuadro algo que toca en el fondo. Intenta acomodarse. Ahora, Jonathan Jiménez, que recibe la pelota. Toquecito. Ahí le pone la almohada. Gerber Sousa. Falta sobre el 14. Cuidado. Lo va a llegar a recomendar a Marvin Hernández Ramos. Ojo que se tiene que cuidar porque está en contención. Mira, fíjate que independientemente del minuto que sea, del segundo que sea, Marvin Ramos llegó con toda la intención. Debió de ser de Cartulina María para también imponer un poco de respeto por parte del árbitro en el arranque del encuentro. Ahora, no hay tampoco una regla que te diga, mira, segundo uno, minuto uno, no la pongas o si la pongas. Pero ya queda al criterio arbitral esa situación. Se pasa Marvin Ramos. Vamos a ver si no se le complica también al siete del conjunto emplumado. Notorio fue el hecho de no quererse complicar para el árbitro. Porque la tarjeta sí merecía Cartulina María. Ahora, Chepa Ramírez, el colombiano, la va a acomodar. Póngale, póngale ahí el piecito, Chepa. Levanta la vista. Ahí da una indicación. Y lo vigila muy de cerca Gustavo Guerreño. La va a mandar a la guerra. El balonazo. ¿A quién busca? Era Santos Ortiz que la peleaba. El balonazo le pegó horrible. Por poco y la pincha en la primera que tiene Club Deportivo Águila. La Marvin Hernández Ramos. Intenta medir en el último cuarto de cancha. Alianza también empieza a presionar. Alejarse de la portería de Víctor García. No deja también que el conjunto emplumado logre comodidad, ganar líneas de fondo. Vamos a ver si se logra. Tendrá que acomodarse. Y no te dé un tardío crecimiento el conjunto emplumado en el Cuscaplán. Se equivocaba en el despeje el uruguayo García. Será saque de banda a favor del cuadro algo. En la presión llegaba también el Inter Sánchez. Intenta hacer su juego el cuadro algo. Sin embargo, la presión del cuadro. Y lucha muy buena. Le marca la falta. Jaime Herrera. Partido trabado en los primeros minutos. Su trabado primer balón que toca Gustavo Guerreño en el encuentro a espaldas al marco. Y mira dónde lo llegó a tocar Vigil. Dónde lo llegó también a seguir. Es su marca. Sin duda alguna, Vigil posiblemente tendrá ahí que tomar muy en cuenta la marca de Gustavo Guerreño. Que si le das un espacio puede también complicarte. Porque con velocidad y adelante también. Tenés otros rápidos para combinarte como seren. Entre otros, puede ser de los albos. De hecho, creo que lo anula muy bien en el juego de ida. El gato vigila a Gustavo Guerreño. Sobre tres minutos. Se sigue pintando el cero por cero. Ahí. Colocando también un trapo más. El tendido. El sol general. Se anima Oscar Elías. Ya se quita uno. Va a tomar el segundo. El gato le va a meter la garra. Se la terminó sacando. Saque de banda a favor del cuadro algo. Se la va a entregar al polaco. Marroquín. Mandala lejos. Polaco. Le pide el compañero. Ahí va a tomar el impulso. Se va a ir por lo seguro. Polaco. Le hace un gesto. Le apache el ojo. Ahora nuevamente llegó Germán Sosa. Se la devuelve al polaco. Toquecito del polaco. La cubre muy bien. Pida vuelto. Lo deja en el camino. Va a mandar el centro. Le va a llegar el polaco. ¡Oh! Suelta. Pegó. 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 ¡Cantela conmigo! ¡Gol! Tengo salvo de la alianza. Gran jugada por el sector de la derecha. Manda el centro al pelaco y la llena a firmar luego el desvío de Benji. Oscar, Elías, Serén y la cámara. Uno por cero ganan alianza y la han estimado Mauricio Cortés. ¿Dónde quedó la defensa emplumada? ¡Quedó ahí! Perdida en el Cuscatlán sobre cuatro minutos. Buena descolgada de los salvos por el sector de la derecha. El mismo que la construye también la combina excelente con el polaco marroquín. Buena también llegada por ese sector. Jala la marca Gustavo Guerreño para dejarle servido a Oscar Serén sobre cuatro minutos. La ventaja. Y ahora Club Deportivo Águila necesita tres. Y es lo que precisamente te decía Mauricio al inicio de la transmisión. ¿De qué servía que especularas en el arranque del partido si te podía pasar esto? Se viene alianza. Está bailando por el momento. La mantiene muy bien Marvin Monterrosa. ¿Qué le fue el gaya Marvin? Que alguien le diga que anda la llave expuesta. Ahora entrega por la derecha. Portillo lo hace correr un poco más a Serén. Que ya tiene un gol. Nuevamente la pelota va para Portillo. Toquecito abajo. Acomoda Gerber Sosa. Le pide que el cambio de pelota nuevamente. Acomoda el cuadro capitalino. Se ve cómodo el cuadro Albo. Ese gol le ha sentado muy bien. Ahí hubo falta que siga jugando que no lo ha quebrado dijo el árbitro. No dejen el camino Gerber Sosa. Avanza. Se quitó la marca. Puede acomodar. Girriño. Se le termina escapando. Estaba adelantado. Buena dinámica para alianza en los primeros minutos Mauricio. Empieza a tocar el conjunto blanco. Está más cómodo. Águila no se encuentra en el medio terreno ni en los circuitos. No está generando mucho. La salida se le está complicando. Valdazo de agua fría para el equipo de San Miguel. Y sobre seis minutos. Y sobre seis minutos. Pues obviamente tiene tiempo para reaccionar también el equipo emplumado. Pero necesita de piezas como la de Marvin Ramos y Brian Landaverde. Que se acomoden. Y no caer tampoco al club deportivo Águila en la desesperación por la falta. Porque ahí está una. El árbitro da la ley de la ventaja. Y puede ser también para algo más. Una cartulina. Y es lo que te comentaba. ¿De qué servía que Águila saldría tocando? Saldría jugando bonito si no buscaba el frente. Alianza va a necesitar una. Cuidado. Esta tiene que ser tarjeta. Se la terminó mostrando a Chepa Ramírez. No puede perder la cabeza. Águila con todo el partido por delante. Sí, no. Y obviamente de esto lo sabe ser muy bien Alianza. Está en su casa. Trata bien el balón. El equipo de Sarco Rodríguez desespera a Club Deportivo Águila. Que no logra reaccionar. No logra tener el balón. Y ahí Narciso Orellana recibe el contacto del colombiano José Ramírez. Que está con cartulina María. Mire, mire. Ahí le llega a decir. Vendi, ¿cómo te complicás, Chepa? Bueno, lástima. JS Sánchez Chamba dice ya en sintonía. Un saludo para mi hermano Mafesar. Que está en Heredia, Costa Rica. Y a mi papá aquí conmigo. Disfrutando de tremendo partido. Y nuestro respectivo cafecito. Roberto Salina dice. Saludos Jerry desde Cojute. El tío Mandrilo dice. Viendo a la agilita. Esperando el milagro. Saludos también Samuel Cruz. Vladimir Torres dice. Saludos desde Iropango. Partidazo con grandes narradores y comentaristas. Favor que nos hace mi estimado Vladimir. A disfrutar. Por el momento. Buena dinámica de partido. Pero sin duda cuesta arriba el cuadro Aguiluxo. Es tan difícil lo de Águila. Sobre todo porque ahora sí les toca abrirse. Fabricio, si no. Se te acabó el sueño. Y bueno. Y sigue esperando Águila. Que Aguiluxano tome el balón. Que lo toque ahí también con Rugamas. Y alguien diría que está jugando. Porque obviamente como te digo. No aparece. El conocido club deportivo Águila. Las piezas. Está mejor alianza sobre 8 minutos de este encuentro. Sin duda alguna. Ahí la falta de Gustavo Guerreño. Deja el codo sobre el central de club deportivo Águila. Perdieron ahí. Volvió a perder en la zona media. El cuadro Aguiluxo. La pelota que va para Sosa. Se le termina escapando. Cántale conmigo. Dice, se comieron a la defensa de Águila. Dice Mister. Meme Matus. Wichi Zelaya. Saludos a la Liga de la Risa. De a poco vamos a ir mencionando los atos. 4 por 12 en el global. Lo gana el cuadro Albo. El balonazo. Por poco que le toca a los canos. Ahora sí. Acoboda el cuadro Aguiluxo. La pelota va para el Inter. Tranquilamente. El uruguayo. Víctor García. Ya calienta. Rudy Batres. Valente. A ver. Es por lo de Narciso. Que quedó un poco sentido Narciso Orellana. Vamos a ver si se recupera del todo. Ahí no se le ve. Tranquilo. Al número 6 del equipo blanco. Patoclea un poco. Buena jugada esta de Santos Ortiz. Ahora el 12 migueleño va a mandar el centro. Llega muy bien a cubrir las espaldas. Darío. Luego del toque de Jonathan Jiménez. Hora de bajar la pelota. Ahí está. Atento Marvin Benítez. Yo creo que no estaba en ningún libreto Aguiluxo este gol. No, para nada. Obviamente el club deportivo Águila. Por las intenciones lo vimos. Y va diferente. Ahora, llama mucho la atención. ¿Verdad cómo adelanta las líneas también? ¿Hasta dónde llega Ramírez a apoyar? ¿Y qué le queda, Mauricio? ¿Es esto o nada? Sí. Aquí se abre más el club deportivo Águila. El último cuarto de cancha, pues no lo logra hacer bien. El equipo emplumado. Sí, coloca más hombres en terreno rival. Obviamente la infracción sobre Rugamas. Una posibilidad de balón parado. Puede llegar el juego aéreo Lescano. Tiene que sumarse Vigil. Tendrá que sumarse también las opciones que tenga con José Ramírez sobre el arco de Víctor García. El Chalatío frente a la pelota. San Miguel está empujando. San Miguel tiene el primero del partido. Águila necesita anotar si quiere estar en la gran final. 10 minutos y medio. Ahí las indicaciones de Serén. La va a mandar el Chalatío. El centro, quien llega tocando la pelota. Suelta. Termina resolviendo. Ahora Gerber Sosa acomoda Serén. Entrega por la derecha. Se la falta. El Pirri se lo pasó llevando. Puede también ser para tarjeta. Lo que pasa es que el árbitro no los quiere pintar a todos. Pero hay varias que merecen tarjeta, Mauricio. Está corta la jugada. Espinosa. Presumidamente era lo que le quedaba a Freddy Espinosa. Que me parece que fue amonestado. Aquí está. Mirá cómo llega, amigo. Fue el pisotón. Ni siquiera empujó. Fue un pisotón que le da a Espinosa Serén. Me parece que queda con Carturina María también Espinosa. Será? Bueno, ya vamos a pedir más adelante la confirmación con Carolina Ruiz. Sí, se dio al final la tarjeta sobre el Pirri. Porque por el momento se está complicando el cuadro Aguilucho. Entrega nuevamente el cuadro Albo. Serén levanta la vista ante la barca de Landa Verde. Juego de piernas. El polaco. Gran partido para el polaco. De las piernas de él salió esa jugada para el primero del partido. Se puede venir el empate. Toca para Alejandro. La devolución es buena. Se recupera el flaco Mancilla. Y le da solvencia en el fondo al cuadro. Albo. Cuidado porque se veía muy sobrado en el fondo Alianza en esa. No, y solo dos jugadores metieron en problemas en los salvos de la Alianza. Claramente. Guerrero. Se dio tocando. Se equivoca en el traslado Águila. Está manejando muy bien los hilos del partido Alianza. Fíjate que se recuperó ya en el sexto de allá. No fue muy grave. Se debe ver si termina el primer tiempo. Otra falda ahí en esa. Ley de ventaja. Está golpeando. Y ojalá esto no le traiga consecuencias al cuadro. Al Lucho. Se anime el polaco. Entregó por la derecha. Va a mandar el centro. La pelota. ¿Quién llega a acomodársela? Apareció el Sefe. Y ahora a jugar se ha dicho Santos. Adelanta la pelota. Y lo volvieron a parar. El árbitro está de enfrente. Siga jugando. Le hace la pantalla también Jaime Herrera. Ya no va Narciso. Ya no va. No aguanta, no aguanta, no aguanta. Sí, se va a venir Rudy. Sería de ver qué es lo que va a buscar el zarco. Por eso coloca a Rodrigo Rivera y a Rodrigo Atres Valencia a calentar. Por las condiciones del encuentro, me atrevería a decirte que sí. Rodrigo Atres Valencia podría ser un poco más de marca. Dejase a tu lado a Isabel Cervito Portillo, que tiene también buenas características de salida. Aquí está la repetición del gol de Oscar Serenso. El minuto 4 que tiene ganando el equipo blanco. Y ahí está el 4-2 en el global. Se complicó Águila con esa jugada. Andrés Alfredo dice, este Águila no llega ni a pajarito. Y su baile. Ahí están los saludos. Arroba Tivo Sport, John Bajo y su servidor, arroba Jerry Quijada, arroba el fútbol corteces. Desde la cancha, arroba la corolínea Ruiz 1. Tocó Rafa García. Avanza nuevamente el cuadro albo. Acomode en el medio. Se las quitaron muy bien a Barbie. Acomoda. Vuelo de Barbie en el medio. Entregó. Este es buena para Águila. Se complica. Parecía falta que dijo el árbitro que se va jugando. Llegan los centrales a tiempo. Se puede complicar por el rebote que le da al mismo zaguero blanco. Pero muy limpio en este instante. Alianza en el fondo. Sobre 14 minutos. Eso sí, Águila intenta ganar un poco más ya el medio. Intenta mantener el orden a pesar del resultado. Y sobre todo, ganando el medio. Ahí está esa mano en la que estaban pidiendo también. Una de las situaciones complicadas. Para esta tarde del arbitraje. Sobre 15 minutos. 1 por 0. Está Alianza arriba en el marcador. Vamos a ver si también Narciso Orellana. Pues es totalmente... Sustituido. Ahí está ya. Más cerca del vampiro también Rodrigo Rivera. ¿Qué podría ser también? Lo de Rodrigo Rivera. El colocho rompe almohadas. Ahí llegaba Chepe. La pelota va para Santos Ortiz. Levanta la vista Santos. Le manda el balonazo. Alíntor Sánchez. Va a acomodarse el Inter. El 10 a el 8. El centro. La pelota. Le pone la almohada. Y vuelve a estar muy atento el uruguayo Darío Ferreira. Ya regresó Narciso al terreno de juego. Ahora, mi pregunta es... Es necesario que se siga arriesgando de esta manera a Chicho. Digo porque no es que la eliminatoria esté definida. Pero ahí necesita tres goles. Y tiene jugadores que pueden sufrirlo de gran manera. Diego. Vamos a esperar. Por el momento trabado el encuentro en el departamento de Narciso Orellana. Le han dado, ha recibido como unas tres, cuatro faltas el número seis de los salvos. Y dos han sido muy sensibles. Mauricio y Jerry. Cuéntanos Carolina. Ok, bueno. Ahí intentando comunicarme con ustedes para informarles los detalles. Al parecer, si se vendrá Rodrigo Rivera a la cancha, desde hace más de cinco minutos estaba en pláticas con el profesor Rodríguez. Empezaron a hacer apuntes. Y será esa la modificación. Creo yo se vendría por el Narciso Orellana, que ha quedado un poco tocado desde el inicio del partido. Y confirmando lo de la tarjeta también del dorsal número cuatro del Club Deportivo Águila, Freddy Espinosa, si fue efectiva, compañeros. Gracias, Caro. Ya nos escucha entonces, Caro. Ahora sí ya estamos en sintonía, compañeros. Sí, gracias por ponerle saldo, oiga. Gracias, un abrazo, Caro. Bueno, ahí está con todos los pormenores. No se le va una sola, Carolina Ruiz. Tocó el polaco. Se animó el cuadro blanco. Terminó escapando ahí a Herbert Sosa. Dice Julio Quesada. Qué bonito está el partido y qué bonito se ve el HD. Sí, señor, qué bonito. Vamos por la trece, dice el cuadro. Albo. Va a llegar Portillo. Deja de esa. Recupera el equipo Aguilucho. El Inter Sánchez. El balonazo que ha buscado lejano. Mejor en el fondo, el flaco Mancilla. Muy atento el flaco y Ferreira. Esto le está dando seguridad en el fondo alianza. Sí, tienen oficio los dos. Y otra de las situaciones que tienen que marcar los movimientos de Club Deportivo Águila. Mira dónde está apareciendo el Inter. Más por el centro en esa tómbola. Tratará de crear su gol. El número 10. El equipo emplumado. Vamos a ver si se cuenta con la Andalverde y Ramos. Pues son jugadores de muy buena calidad para Club Deportivo Águila. Recordás que te decía, vamos a ver si en realidad Tony Rugamas aparece como delantero. Y te das cuenta que no. Aparece como postre, como especulábamos en un inicio. Atención, se viene al cuadro. Migueleño quedó únicamente en las manos de García. Por la izquierda ahí está Lemus. Adelantó líneas. Arriesgó el conjunto de Club Deportivo Águila. Le cede unos metros también. Alianza que ha perdido por momentos el balón. Y en la contra va a tratar de, el equipo del Zarco, de generar algo más. Un viejo cartelero de la María. La falta sobre Santos Ortiz. Bueno, ahí se dolía. Santos. Podría ser, pero creo que para las que le ha salvado también a Águila, creo que intentó seguir manteniendo en la medida de lo posible un partido solvente. El centro se anima a Veneza nuevamente a Landa Verde. Será la primera aproximación de peligro del cuadro Aguilucho. Ahí atento también Jiménez. Y como Landa Verde trataba de meterse dejando la marca de Narciso Leyana, menos mal, porque Jonathan Jiménez apareció en el relevo. Narciso no está del todo cómodo al centro. El centro, quien llega a cabecear la pelota, apareció a mano. Que siga jugando, dijo el referí. Dice Walter García, Águila ganará 3 a 1. Vamos, Migueleño. Bueno, hay esperanza todavía. Lo que sucede es que un 3 por 1... Bueno, no sé. Habrá que esperar, habrá que esperar. Puede ser, todo puede suceder. Mister Meme dice, el Águila solo me recuerdo la frase de falta, pero de vitamina. Dice, bueno, saludos. Stanley Vega, gracias, Tivo, por involucrarse en nuestro fútbol. Final, Santa Tecla Alianza. Dice, bueno, nos manda foto. Bueno, ahí está ya la gente pronosticando. Mexa dice, no hay equipo. Este Águila no tiene equipo. Solo el plantel. Ojalá se pueda dar el milagro. Están los diferentes saludos. Gracias a Romeo. Encontró su Julieta y está de toque. Qué bárbaro. Por el momento, 20 minutos y muy atento Alianza. No es que Águila esté jugando mal, Mauricio. Pero muy aplicado, Alianza. Mira, ya cambia también el esquema. El equipo de Obando deja como un enganche incluso al Inter Sánchez. Ahí está la Perica Benítez, sin duda alguna, sufriendo mucho en el banquillo, dando las indicaciones. No le está alcanzando todo el Deportivo Águila. Con, en esta ocasión, un Marvin Ramos. Que se dio un poco, un poco corto en la creación del Deportivo. A María, para Gustavo Guerrero. Bueno. Ahí ha perdado un par el árbitro, pero si no se le escapa de las manos. Estamos hablando de cuatro tarjetas, Mauricio. Llevamos tres. ¿Tres? Sí, dos de Águila. Y una de Alianza Fútbol Club. Bien merecida esa. El paraguayo. Denis Aguillón. Dice, árbitro un poco flojo. Y un partido muy trabado. Saludos siempre a la sintonía. Digo, saludos, Denis Aguillón. Mira cómo llegan a presionar al jugador en esa Alianza Fútbol Club. Cuando Marvin Ramos toma el balón, llegan cuatro a rodear. Al número siete emplomado, no lo dejan pensar. Y es parte de lo que no se hizo, o lo que no hizo Alianza, en el partido de ida en el Barrasque. Claro, una vez pasa el ciego, dice el dicho. Ahora toca nuevamente el gato vigil. Marvin Hernández Ramos. Xempa Ramírez. Toma la pelota el cafetero. Lo entregó para Tony Rugamas. Sirviendo de post. Ahora Santos Ortiz. Le va a mandar la pelota a Tony Rugamas. En medio de dos. Va a intentar acomodarse. Complicado y muy buena la marca por parte de Jonathan Jiménez. Mientras saque el banda. Alianza empuja, pero Alianza pijado en el fondo. Aguanto bien Rugamas, a pesar de no estar al cien por ciento, un buen esfuerzo que realiza el delantero. Ahí vuelve a quedar Aynada. Ahí tranquilamente García quedarse con la pelota. Y estos son momentos importantes porque logra dar un poco de tranquilidad al fondo. Y obviamente ya esto desespera a Águila porque pasan unos minutos y no consigue nada. Ahora se anima el cuadro. Algo se puede venir al segundo del partido. Acomoda Guerreño. El pase largo para Marvin. Va a tener que volver a acomodarse. El pase es atrás con Herbert Sosa. El 14 aliancista. Llega muy bien a cortar el Inter Sánchez. Ahora Marvin Hernández Ramos. En medio de tres. El golpe de Sosa por detrás. A correr. Solamente le caló el pase. Está adelantado. Sí, señor. Lo terminaron pillando. Y una jugada muy similar al primero de Águila allá en el Barraza. Y esta puede ser también cartulina María para Herbert Sosa en la anterior. Cuando vemos a Lescano. Cabio Lescano con una buena posibilidad. Justo. Justo. Adelantado. Sí. Bien por Ferreira. Seguía adelantado un paso y dejó fuera de lugar al delantero en Plumal. Esa fue Invesa del Uruguayo. Vio en corrida a Tony Rugamas. De una jugada casi calcada. De lo que significó el primer gol para Lescano en el Barraza. Dice su tocaido. Mauricio Cortés. ¿Qué dice? Este hubiese sido un gran partido para señores como Rudy Corrales, Darío La Rosa. El Murciélago Campo, Maldonio Corrales, Naúm Galdámez. El Palete Arato. Leyenda, ¿no? No, increíble. Muy buenas épocas de todos esos jugadores. Luis Corrales también con buen desempeño. Incluso Rudy Corrales, de selección nacional, tuvo muy buenas épocas. Sí, definitivamente. Bueno, y el Murciélago Campos, voleador histórico también de nuestro fútbol. Ahora tocó Ferreira. Jiménez, emprende la corrida, la marca. Se quitaba el segundo. El taco no está para adornarse, Tony. La falta tiene que ser para tarjeta. Santos Ortiz. En forma de complicarse, eh. Bueno, es la tercera cartolina María para Club Deportivo Águila. Minuto 24. Ya están amonestados José Rímeres con el número 20. Miren, Zarco, por poco. Se mete a la cancha el Zarco. Pero, a ver, ¿en qué momento o en qué partido de la historia del fútbol ha valido esa excusa que como al otro no le marcaron la María, yo voy a pegar y no me la van a marcar? Eso es sin ningún tipo de sentido. Y es lo que va a reclamar Santos Ortiz. Allá me pegaron. Bueno, pero ni modo. Sí, no, ahí la ejecuta muy bien el principal. Cartolina María sobre el 12 de Club Deportivo Águila y esta posibilidad es de los blancos. La manda a la guerra Marvin. La pelota directamente a la mano de Benji Villalobos. Me quiso poner y sorprender sobre llegada de los centrales. Y anticipar a la defensa que también se queda un poco de recorrido. Menos mal que Benji sale. Y Mancilla se queda un poco atrasado. Ahí tocando. Se ve muy opacado. Lecano no le llega ningún tipo de balón al paraguayo. Y esto se complica porque Águila necesita tres. Llega a cabecear muy bien el flaco. Chepe le pone la almohada. Está tocando en el medio Águila, pero todavía no encuentra los espacios. Landa Verde. Ahora Marvin Hernández Ramos. Que abre por el sector de la izquierda. Se va a animar el cuadro de Lucho. El pase para nadie. Cuidado en esa. Flaco, flaco, flaco. Hiciste sudar al Cuscatlán. Lo terminó resolviendo. No se hablaron en esa. Bueno, pasa a puros el flaco Pencilla. No se entiende con la voz de Víctor García. Y pudo ser el de Club Deportivo Águila. Ya lo vio por el sector de la izquierda. Se puede venir en segundo. Va a llegar en el fondo. Suelto la pelota. ¿Quién le pegó? Vifió Benji. Marcó la falta al final. El árbitro. Ay, Santos. Se está complicando Santos. Y este no va a terminar el partido así como va. Bueno, y ahí también el reclamo del equipo emplumado. Aunque en esta, mira, llega con opciones. Ahí no tenemos posición prohibida ni nada. En esa tampoco. En la falta de Marvin Monterrosa sobre el jugador José Ramírez de Club Deportivo Águila. Lo que marca el principal. Hombre caído. Bueno, un abrazo a Roberto José Campos hasta Estrasburgo. Bueno, ahí están. Los diferentes saludos. Dice Luis Espinosa. No es que Águila esté jugando mal. Así jugaron toda la temporada. Saludos. Jerry y Mauricio. Cuéntenos, Carolina Ruiz. Bueno, aprovechando que hay un hombre sobre el terreno del profesor, también adjunto Marwin Benítez, el director técnico de Águila, pues auxiliar. Hace un llamado a Santos Ortiz y le dice, se alcanza a ver el gesto que piense con la cabeza, que se tranquilice y que pues se meta en el juego y que pare ya de cometer y hacer reclamos dentro del campo. Gracias, Caro. Bueno, yo creo que es evidente que está con las revoluciones al máximo, Santos. No pasa un buen momento a Club Deportivo Águila. Y la reacción no ha llegado por parte del equipo emplumado. Es que fue un baldazo de agua fría. Sí, en minuto cuatro lo sorprendieron. Toda la estrategia te cambia. Y los movimientos tácticos de Águila al final no le están funcionando. No, no, no. De hecho, no hemos tenido ninguna jugada de peligro más allá del que hubiese sido un gol por error. Por parte del flaco. Pero más allá de eso, Águila no ha logrado acercarse. Solo tiene un tiro a puerta hasta este instante, que fue el de Marvin Ramos y totalmente desviado. Sí, señor. Ahora se aplica. Toca. Landa Verde. Intenta. Se equivoca nuevamente Águila. Perverso sacó la pelota. Acomoda el 14. La marca del gato. En medio de tres. Se le sacaron muy bien la pelota. Nuevamente Águila. El Inter. ¿Cómo llega a cubrir? Son dos o tres jugadores que llegan a marcar a los jugadores de Águila. Así es difícil, Mauricio. Sí, hay una presión al jugador en algunos instantes de los salvos de la alianza. Mira. Otra lo realiza al espacio. Conoce muy bien el terreno del equipo del Zarco. Y el juego que viene manejando en esta cancha es importante. Se siente cómoda alianza. Sí, está tocando bien Águila, pero todavía no tiene profundidad. Esto parecía mano. No, señor. Le reclaman que vuelve a regalar la pelota en el medio. La marca entre dos. No hay falta. Toca a Marvin Ramos. La devolución de Chepe. Tocó por la derecha para Santos Ortiz. El 12 de Lucho. Emprende Carreira. Este buena. Va a mandar el centro del Inter. Toquecito suave. Que le permite a Jonathan Jiménez recuperarse. Y habrá tiro de esquina a favor del cuadro. A Guilucho. Era un poquito más de potencia en esa. No, y está haciendo su esfuerzo también Santos Ortiz por el sector de la derecha. No hay pues mayor velocidad. Trata de combinarse con el Inter. De ser a su opción. De crear los circuitos. Y ahí la pelota iba pasada. No aprovecha Águila su segundo tiro de esquina. Saludos a Richard. A Ricky True. Dice saludos jóvenes. Se ve mejor en HD. Por supuesto mi estimado Richard. El centro. Ahí le pone la almohada. Elegante lo del Inter. Falta abajo. Esta también puede haber terminado en tarjeta Mauricio. Y otra de las situaciones. Club Deportivo Águila. Por el sector de la izquierda. No está generando nada. No. Atención a pelota abajo. Se terminó perdiendo en los pies de Tony Rugamas. Ahora Heber Sosa. Dice Jorge Roda. Santos Ortiz no termina el partido. Aña Aguilita dice. Saludos Jorge. Por el momento. Alianza. Se ha hecho. Te lo sigo del partido. Por el bien del espectáculo. Ojalá que así termine Santos Ortiz el encuentro. Porque para Águila está siendo el hombre que más llega. El que más empuja. El que trata de dar la salida. De ser. Y combinarse con el que tenga delante. Ya sea el Inter. O buscar también a Rugamas en ciertos instantes. Ahora tocó Sosa. Nuevamente Portillo. El empujón lo reclamaba. Ahora el flaco Mancilla. Buscando a Sosa. La terminó regalando. El gato vigil. El despeje. Esto es lo que tiene que evitar. Águila ahí. De carambola le vuelve a quedar. Y Tony Rugamas con su segundo taco a la nada. Se terminaron haciendo el favor. Y se fue por la banda. Tocó la anda verde. El gato. Marvin Hernández Ramos. Se la devuelven al 7 y el 8. Chepe. Que le dé la vuelta. Le dice Santos Ortiz. De este lado se la pide. Nuevamente Marvin Hernández Ramos. Ahora sí la pelota para Santos Ortiz. El 12. Migueleño. Ante la marca Marvin. Monterrosa. Cerca de la tómbola central. Acomoda la anda verde. Levanta la vista. La pelota nuevamente para Santos Ortiz. Javier Benito. La entrega comprometida. Pero Marvin en medio de dos. Terminaron cometiendo la falta. Intenta tocar abajo Águila. Mauricio. Pero sin ningún tipo de profundidad. Llegó ahí en Arcís Orellana. La falta sobre Marvin Ramos. Ahora es Águila. Buena opción. Corte defensivo a tiempo de los salvos. Fíjate que hay un jugador que casi no se menciona de Alianza. Esta es buena de Águila. Atención el Inter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No. Que se levante. Que no lo ha quebrado. Dijo el árbitro. Pero vamos a esperar la repetición. Mauricio. Porque hubo un contacto. Pero demasiado rápido. Atención. Que ahora es el cuadro algo. Llegaba Sosa. Cubre muy bien. Vigil. Y llegará tranquilamente Benji Villalobos. Con el despeje. Habrá que esperar. Parece que no pasó del susto. Aunque la reclamaba el Inter Sánchez. En el medio. Se anima. Alianza. Monterrosa. Ahí va a pasar a Jiménez. La pelota se la manda demasiado lejos. Llegará tranquilamente Chepa Ramírez. ¿Sabés de quién te está hablando? Que juega bien su área. Haciendo bien las funciones. Aquí está la repetición. La vamos a tener. No. No. Hay contacto por parte de Jonathan Jiménez. Es que lo vamos a ver más claro. Queda. Si hay contacto Mauricio. El impulso. Si hay contacto. Pero el impulso que llega. Toca primero el balón Jiménez. Pero en ningún momento recoge las piernas. No. Obviamente. Pero va en busca del balón. Me parece que no era para contacto. El impulso que lleva el Inter Sánchez. Lo hace chocar. ¿Sabés? Son de esas jugadas que uno dice. La mitad de los árbitros. La marca y la mitad no. Yo simplemente no se quiso complicar el referee. Y creo que mucho tiene que ver también. Que le hace más espectacular el Inter Sánchez. Entonces no quiso comprar de esta manera. Jaime Herrera. Tocó nuevamente el cuadro. Y lucho. Sector de la derecha. Toca serén con el polaco marroquín. El 12 albo. Tocó abajo. Este es buena para Sosa. Acomoda Herbert. En medio de dos. Se la tocaban. Pero sigue siendo pelota para los albos. Ahora por la izquierda. Se animó Jonathan Jiménez. La marca. Pegadita. Juego de piernas. Toca abajo. Benji Villalobos. Aquí no ha pasado nada. Sobre 34 minutos. Fundamental en el esquema del Zarco Rodríguez, Isaac, el Clavito Portillo. Este número 27. Poco se menciona en la narración. Pero los movimientos son interesantes de este joven con tensión. Que ubica. Y también hace un balance interesante para que los defensas no se pierdan. Bien por el Clavito Portillo. Y sabe entenderse también con Narciso Reyes. Sí señor. Mauricio, Jerry. Cuéntenos Caro. Bueno, se avecina un poco de lluvia. Se empiezan a sentir unas gotas sobre el campo del Monumental esta tarde en el domingo 13 de mayo. Y se planchó el cabello Carolina. Para nada porque sabía lo que venía compañero. La pelota cerca. De sorprender a García. Ojo con esa. Porque no se le esperaba a nadie Mauricio. No llega el rebote. Bien por Club Deportivo. Vaiguer el zurdo. El chalatío. Lemus. Y ahí, mira. Menos mal los reflejos de García. Tiempo. El centro. Tiro de esquina. La pelota terminó. En el rebote. El chalatío. En el héroe. Le encontrará un gol antes de terminar los 45 minutos. Porque deja nuevamente la eliminatoria abierta. Por lo demás, está difícil. El Colaco. Entregó por la derecha. Maneja muy bien la pelota. La pelota seren. No tocaron abajo. Que siga jugando, dijo el árbitro. Ahora, nuevamente. Alianza haciendo su fútbol. Portillo toca abajo. Marvin Monterrosa. El capi. El centro. La pelota. Pasada. Cuidado. Benji. Por poco. Y se complicaba el guardamete a Miguel Eño. Demasiado largo también el pase de Monterrosa. Independientemente de Benji Villalobos en el fondo. El movimiento lo marca bien Guerreño. El pase, sí. Como te lo pico. Un poco largo de Marvin Monterrosa. Que sigue siendo también el hombre de ideas. Para Jorge El Zarco Rodríguez. Dice Julio Benavides. Un saludo a mi hermano Romeo Benavides. Que la oveja blanca de la familia. Dice todo. Los demás van con el aguilita. Ahí se termina escapando. Dice Andrés Alfredo. ¿Cómo no recordar las cuadrangulares finales de los noventas? Con extranjeros de calidad. Como La Chochera, Coria, todo. El Tico Ramírez. El Nacional Mágico González. Ahí está la gente recordando. Nelson Rodríguez. Saludos desde Soyapango. Gran transmisión. Y manda el fototuit. Sí, sí, sí. Excelente. Así ya les creemos, Mauricio. Alexander también manda ahí la pantalla. Otro fototuit importante siguiendo la transmisión. Alexander Paquembarri. Sí. Bueno. Ahí está. Sí, qué bueno. Así ya les creemos que están en Sintomía de Tico Sports. ¿Y sabe por qué mandan la foto, Mauricio? Ajá. Porque qué bonito se ve en HB. Espectacular. Gracias por estar junto a nosotros. También CR5 dice saludos al staff de Meno Futbolero. Claro. Siempre pendiente de la transmisión de Tico Sports. Sofía Peña, jugador 12. Edgar Aguilar. El Alianza corre con mucha suerte, dice que el Águila. Que no es capaz de generar profundidad. Se anime el cuadro. Aguilucho Labre ganó Santos Ortiz. A correr el cuadro. Algo acomoda. Jonathan Jiménez. Se paró. Mar y Ramos. Y creo que era una jugada más circunstancial. Pero la oportunidad es para el cuadro blanco. Marvin Montalosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Merrea! La pelota iba para Sosa, no para Vos. Recupera el Colaco. Se anima el cuadro. Algo quiere el segundo. Quiere a enigilar la serie. El Colaco acomoda. Después del fondo el Gato Vigil. Que sigue siendo garantía. Por lo menos después del gol. Porque en el gol lo dejó en el camino el Colaco. No, se ubica muy bien este jugador número dos. Independientemente de lo que haya ocurrido en el gol al minuto cuatro. Pues Vigil ha hecho una buena serie frente a los salvos de la alianza. Y bien porque encontramos un poco flojo a Club Deportivo Águila en el fondo, en el anterior. Y el Colaco, cada vez que sube el Colaco, pues genera meridosismo en la zona de seguridad de Águila. Muy bien, incorporándose el ataque. Se anima nuevamente el equipo. Águila Lucho en centro. Llega directamente. Esto es falta. Sobre el guardameta aliancista. Lo sabe Lejano. Ahí le llega a pedir disculpas a Lejano. Le llega a García. Y lo va a ir a levantar. Apurate, le dice. Que no tenemos tiempo. Melvin Ramos dice, no es falta. Toca el balón y la inercia del cuerpo. Correcto. Lo toca así, si así lo comentábamos. También dice un aficionado más. Mejor hagamos memes, dice. Bueno, porque la gente ya da por hecho el triunfo aliancista. No hay nada escrito, pero todo puede pasar en el fútbol, Mauricio. No, mira, sobre todo también por el nivel de juego del partido de ida. Club Deporativo Águila es una caja de sorpresas en ciertos instantes. Deberá de mejorar en confianza. Tiene jugadores como este que lleva el balón. Te puede generar. Atención, cuidado, es que falta. Se lo pasó llevando Tony Rugamas al flaco. Si hay un golpe, le va a pedir disculpas a Rugamas. En algún momento han sido compañeros de selección. Pero mirá el pase, la idea también del Inter Sánchez. ¿Cómo ese pase filtrado puede...? ¿Cómo se llamaría? Pero el pase también entre líneas que manda el Inter Sánchez es importante. Media vez crezca el Inter, Águila puede generar un poco de fútbol. Coincido contigo, pero se puede venir aquí un segundo. ¡Llegó Benji! Se le escapó la pelota a Guerreño. Ojo que ahí no la supo... Y ojo con Benji, ojo con Benji. Sí, 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 hay un... Hay un tironcito en parte de la misma jugada, mirá. Pero te decía, le faltó un poco más de picardía al paraguayo, porque aquí pudo haber terminado en penal fácilmente si la generaba Mauricio. Sí, sí, se dejaba tocar, pero creo que también le... Se animó. Y la salida de Benji... No era malintencionada. No, y lo dejó también con pocas opciones a Guerreño de reacción. Ahora, la defensa del club de Partido Águila, otra vez le sorprende, le ganan las espaldas. Sí, señor. Y ahí es lo que reclamaba también a Miguel Lemos, José Ramírez. ¿Cómo matan esos pases largos a la defensa del club? Se dio lento Águila. Sobre 42 minutos de partido, Alianza lo gana 1 por 0, 4-2 en el global, la va a mandar a la guerra. El centro, quien llega, Benji. Mejor de puños, ahora Serén, va a acomodarse. Oscar Elías va corriendo, lo dejaron solo, se va a venir el centro, pase, llegó Benji tranquilamente. Estaba para más, Oscar. Y otra vez, por ese sector de la izquierda, defensivamente hablando de club deportivo Águila, avanza poco en ataque, pero por ahí está haciendo una coladera total. Ahí vemos otra. Gerber Sosa, cómo se mete el anterior, fue el polaco, con un centro que, pues, se tiene ganando el equipo blanco. Sufre mucho Águila. Y por ahí, también Serén, el partido de ida, y en el primer tiempo fue complicado. Ve que sigue, un poco complicado el hombre. Señor, saludos a Román, Ariel. ¿Cómo? La mano también, me parece que... Saludos, Alianza está en la final, vamos por la 13, dice. Bueno, ahí está la gente. ¿Sabés quién está en sintonía también de este partido? A ver, Mauricio, cuénteme. Después de esta, por favor. Ahí se viene capaz. Ahora sí, dígame, dígame. Armando Polo. ¡Ah, sí! Ahí está Armando Polo. Bueno, pero todavía no nos dice a qué equipo viene, Armando. Bueno, vamos a ver si nos... Varios equipos han sonado, ¿eh? Desde Sonsonate, Alianza y Tecnic. Pero todo puede pasar. El Firpo también. Todo el mundo lo quiere, Armando Polo. Lo bueno es que lo quieren, ¿eh? El centro, la pelota. Benji. Figo de manos. El balonazo, la pelota que se termina escapando. Se animaba Jonathan Jiménez. Partido inteligente para los salvos de la alianza. Tal vez no tan vistoso, Mauricio. Pero ese gol le cayó como anillo al dedo en el arranque del partido. Sí, se acomodó también el conjunto blanco. Está en su casa. Se ve más suelto. Pero Águila ha mejorado en ciertos momentos, en estos últimos 10 minutos. Ha mejorado el club deportivo Águila. Se para más en terreno contrario, pero difícil con la marca de alianza. El gato vigil ya se una. Lavando larga oportunidad. La nota que iba para el chalatío se te vino escapando. Salúdenme, dice William Caballero y Roberto Caballero. Nos mandan la foto. Qué bonito se ve en alta definición. Toca el cuadro de Lucho. Landa Verde. El pase para Santos Ortiz. No me diga que se le va a escapar Santos. Santos. ¡Opa! Le pasó la pelota por el medio de las piernas. Hay que mandarle a hacer vestidito de noche, por favor, para que no le vuelva a suceder. Tocó Santos. La pelota más hacia atrás. Landa Verde. Toca bajo. El Inter está buena. Puede llegar. Puede llegar. Mejor el arguarda. ¡Venta! Estaba adelantado. Estaba adelantado. Rugamas, Davide. Lo vamos a tener en repetición. Ahí ya. Estaba en posición prohibida el número 9. Independientemente bien por Víctor García. Atento en el cierre. Pero media vez. Alguien le encuentra un revulsivo. Alguien le encuentra velocidad. Empieza a complicar. ¿Qué rima, Mauricio? Hola, Karo. Confirmando que serán dos minutos el agregado. Gracias, Carolina. Saludos a Luis Valladares. Bueno, estábamos revisando la toma porque, obviamente, solo así podés llegar a la jugada, ¿no? Si no, es difícil. El árbitro y el IEA tendrán, de repente, una mejor perspectiva. También saludos a Lisandro Pugatis. Saludos, Timo Sport. Después del show que hizo Sánchez, la inscripción de Romero, creo que no hay que creerle los reclamos del Inter. O a un otro punto, luego que le decían que a Henry Romero, haz de fama y echa para dormir. Entonces, por ahí van conociendo ya a los jugadores. Un saludo, también fue el número 1 de Alianza, a J.E.B.A. Ragnarok. Está un poco complicado. Hoy celebra sus 27, viendo a Papa Invicto. Y dice, bueno, están varios reportándose. ¿Le va a cantar usted, por las manos? No, no. ¿Y por qué no le gusta cantar a usted? Pues eso, más adelante. ¿Cómo sabe ella? Carolina Ruiz tal vez le va a cantar más adelante las mañanitas. Ahí no responde nada a Carolina, ¿no? Solo cuando le conviene. Y me tienen que cantar las mañanitas a mí, porque yo cumplo años esa semana también. Ah, bueno. Entonces, mire cómo le cambia las cosas a uno. Entonces, en la final, compañeras, se lo aseguramos entonces. Oportunidad para el cuadro algo. Guerreño toca y llega cerrando. ¡Cántala conmigo! ¡Muchas gracias! ¡Alianza! Alianza El elefante aplasta Un ala De Club Deportivo Águila Que por el sector de la izquierda No tiene mucho Tiene poco defensivamente hablando Se queda el chalatío Legus Oscar Serén Coloca el 2 a 0 Con el que se van al descanso los salvos de la alianza Ventaja total en el Cuscatlán Para el equipo blanco Aún le faltan 45 minutos Para estar en una nueva final Al conjunto del Zarco Hacemos una pausa Regresamos En Pollos Real Vive la experiencia real Y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio Rápido y calientito Te llevamos un pollo entero Papitas colochas Escabeche familiar Chile jalapeño Cuatro panes Y por solo 99 centavos Agrega dos órdenes de nuestro delicioso arroz Llámenos ya Al 2250 9999 Solo marque 2250 9999 Pollos Real Rostizados al carbón ¡Qué difícil! ¡Lo dice la gente! Tus sueños cobran vida Cuando sabes que a la vuelta de la esquina Tienes la mejor opción para realizarlos Con la red financiera de mayor cobertura nacional Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Apoyamos tus deseos de crecer Para que puedas llegar hasta donde quieras Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano ¡Tan tuyo que ahorra siempre! Hoy Compra 5 dólares en productos generales y llávate el segundo artículo con el 75% de descuento Detergente líquido rendidor Poder en gel 5 litros 1135 Segundo producto a 283 Detergente en polvo ultra clean Fuerza total 9 kilogramos 936 Segundo producto a 233 Removedor de manchas Vanish Podero 2 Crystal White 450 gramos 710 Segundo producto a 177 Lavaplatos Acción Limón 600 gramos 1.99 Segundo producto a 49 centavos Super Selectos Tu super Es momento De prepararte En las tribunas Tu locura será un arte Volverte loco Es normal Si sos un verdadero fan Vamos Vamos todos Llevo el juego Los locos por el fútbol viven el mundial contigo Disfruta todos los partidos en HD Revivir los mejores momentos y mantenete al tanto de las noticias con el mejor internet LTE 4G Tigo Tus sueños cobran vida Cuando sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para realizarlos Con la red financiera de mayor cobertura nacional Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Apoyamos tus deseos de crecer Para que puedas llegar hasta donde quieras Sistema Fede Crédito En Pollos Real vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio Rápido y calientito Te llevamos un pollo entero Papitas colochas Escabeche familiar Chile jalapeño Cuatro panes Y por solo noventa y nueve centavos Agrega dos órdenes de nuestro delicioso arroz Llámenos ya Al veintidós cincuenta noventa y nueve noventa y nueve Solo marque Veintidós cincuenta noventa y nueve noventa y nueve Pollos real Rostizados al carbón Tanto tuyo que ahorra siempre Hoy compra cinco dólares en productos generales Y llávate el segundo artículo con el setenta y cinco por ciento de descuento Detergente líquido rendidor Poder en gel cinco litros Once treinta y cinco Segundo producto dos ochenta y tres Detergente en polvo ultra clean Fuerza total nueve kilogramos Nueve treinta y seis Segundo producto dos treinta y tres Removedor de manchas vanish Podero dos Crystal white Cuatrocientos cincuenta gramos Siete diez Segundo producto uno setenta y siete Lava platos acción limón Seiscientos gramos Uno noventa y nueve Segundo producto Cuarenta y nueve centavos Super selectos Tu super Uno, dos, uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Desde el Monumental Estadio Cuscatlán Estamos con Rodolfo Antonio Zelaya Un hombre importante en el partido de ida Porque marcaste el gol que le daba pues la victoria A Club de Alianza Pues ese tres por doce resultado En el minuto Noventa y nueve centavos acción limón Noventa más dos Pero ahora que dices Este partido está liquidado Faltan cuarenta y cinco minutos todavía Pero Ahí le necesita hacer cuatro goles Rodolfo Sí, gracias a Dios Pues en el partido de ida Pude marcar un gol importante para el equipo Y ahora Estamos en ventaja Dos a cero Ojalá Primero Dios El equipo no vaya a bajar los brazos Sigamos con la misma actitud Para Para poder buscar otro gol En el segundo tiempo Sabemos que Ahí es un equipo difícil Donde va a ser complicado el segundo tiempo Pero igual Nosotros creemos en nuestras capacidades Así es Bueno, prácticamente que tienen ya asegurado El boleto La mitad del boleto Con este resultado que están sacando Y la afición en casa Pues quiere un mensaje importante En caso que lleguen a la final El próximo domingo Sí, primero Dios Se pueda lograr Y después ya pensar en la final Sabemos que Que faltan cuarenta y cinco minutos Ahorita Si bien es cierto Ahí la necesita cuatro goles Igual No es de confiarnos Y trabajar este segundo tiempo bien Y Y si pasamos pues ya A pensar en la final Perfecto Rodolfo Antonio Zelaya Esperamos verte en los próximos cuarenta y cinco minutos Y así lo decide El director técnico de Alianza El profesor Rodríguez Bueno, me quedo Hasta el momento Con las declaraciones De Rodolfo Antonio Zelaya Y vuelvo con ustedes Hasta el estudio Gracias Gracias Carolina Ruiz Las palabras del 22 de los salvos Vamos al resumen De los primeros cuarenta y cinco minutos Gracias a El número nueve Del equipo blanco Están dos por cero El saludo de Invictus Y también de Lucho No lo quiso abrazar No lo quiso abrazar No, pero ahí están Con cariño Ahí Y sobre todo También el recibimiento De la afición blanca Que estaban Estaban en casa Disfrutando del partido De vuelta El conjunto emplumado También con algunos De los seguidores blancos De los seguidores blancos Que estarían tentativamente En una final más Después de estos cuarenta y cinco minutos Ya muy difícil Para el club deportivo águila Ahí vemos No llega Spinoza No llega Spinoza al cierre Se queda También José Ramírez Y Lemos también Llegó tarde a todo La dejó servida También Trató de interceptar Y de cortar la jugada Benji Vialobos Pero No No logra El equipo emplumado Evitar La embestida Del elefante Sobre los primeros instantes Del encuentro Ahí se ponía Alianza La pérdica Benítez Que hace ciertos movimientos Mandaba enganche También Al Inter Sánchez Eso dejaba Ciertos espacios Ahí veíamos también Otra De las acciones De este primer tiempo Esta ya No contaba Día falta Aquí vamos a tener La repetición Monterrosa Que llegaba bien Cortaba Ortiz Y llegaba Monterrosa Con el pisotón Sobre el colombiano José Ramírez Que tuvo El conjunto emplumado Tuvo esto Al corazón del área La reacción Excelente De Víctor García Que la manda Al saque Desde el vértice Nadie conecta Por parte de Águila Sino que es el bote Que complica Al guardamete uruguayo Regalaban este balón La Defensiva Del conjunto blanco No funciona En dos tiempos En día Que quedarse El uruguayo Con el esférico Se animó Club deportivo Águila Por las bandas Ahí tuvo opción Cuando subió También apoyó Espinosa A un Santos Ortiz Cuando apoyaron Ciertos jugadores En ataque Si dejaban espacios Como estos Y lo iba a aprovechar La defensa Lento chefe Y toda la defensa De club deportivo Águila La reacción No tuvieron Miren esa También Cómo queda Brian Landaverde Que podría ser Uno de los cambios Para los siguientes 45 minutos Vamos directamente Vamos directamente con Carolina Ruiz Que tiene información Gracias chicos Bueno y que se escucha ¿Qué se dice Vamos a dar a todos nosotros Para revertir la situación? Perfecto Muchísimas gracias Daniel Márquez Que tengas una Feliz tarde Bueno Compañeros Ya se cerró Totalmente El cielo La lluvia Empieza a caer Un poco más Esperamos que no pueda Complicar las cosas Un par de cosas Que suceden también En este momento Están sacando Una aficionada Ya vamos a averiguar Qué es lo que pasa Está siendo asistida Esperamos que la lluvia No pueda afectar Los 45 minutos Que restan del partido Vuelvo con ustedes Al estudio Bueno Gracias Carolina Hacemos una Una pausa Ya volvemos En Pollos Real Vive la experiencia real Y disfruta De nuestro paquete familiar A domicilio Rápido y calientito Te llevamos Un pollo entero Papitas colochas Escabeche familiar Chile jalapeño Cuatro panes Y por solo Noventa y nueve centavos Agrega dos órdenes De nuestro delicioso arroz Llámenos ya Al veintidós cincuenta Noventa y nueve Noventa y nueve Solo marque Veintidós cincuenta Noventa y nueve Noventa y nueve Pollos real Rostizados al carbón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! Rompí la rutina De recargar Todas las semanas Contratando el plan Recarga mensual De Tigo Llama Navega Y chatea Sin preocupaciones Paga una sola vez al mes Y recibí los mejores beneficios A un mejor precio Todo el mes Trae tu smartphone A tu tienda Tigo Más cercana O llama al Veinticinco cero Ocho cero 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 Para contratar tu plan Recarga mensual de Tigo Y arrancó el segundo tiempo En el monumental Estadio Cuscatlán Águila Gracias caro Con más visión El chelespinal Y le dice Dice el guaco vigil Sí, pero le decimos el gato Porque anden todas Pero sí Como a usted le gusta O guaco o gato También a la princesita Está esperando Al juego de Audán No lo olvide Al terminar este Vamos a las delicias Ahí recibe un golpe Un poquito, un poquito más De ambiente Edgar Aguilar Vamos a tener a Fito Celaya Sin duda más Más adelante Edgar Aguilar Dice buenísima transmisión En HD Espero Y el águila logra el objetivo En verdad sería una alegría Está complicado por el momento Pero todo puede suceder Que se le nota lo aliancista Dice Nelson Medrano Bueno, ¿será? Saludos a todos los de Santa Ana Y a todo el salvador A Donay Orellana Un abrazo También El saludo Hasta los chicos Caballero William y Roberto Y ahí de a poquito Vamos a ir soltando Todos Muchísimos Un abrazo Al Pastor Adán Mejía Está en sintonía Con toda la familia Un abrazo Oportunidad para el cuadro Al Lucho Lo pidieron en posición Adelantada Quiere águila Y hay otra modificación También el planteamiento Del club deportivo águila Mirá del Inter Donde aparece La salida de Rugamas En esta Sí, estaba adelantado El Inter Sánchez Hoy aparece Pues obviamente El número 10 Del club deportivo águila En posición más de ataque Deja a un Víctor García Que puede ser desequilibrante Con su velocidad También gana un poco de marca Club deportivo águila En ese aspecto Oportunidad para el cuadro Albo Se le termina Escapando Recuerde que puede escribirnos Arroba Tivo Sports Y un bajo Sb Su servidor Arroba Jerry Quijada Arroba El Fútbol Cortés Y desde el césped Del Cuscatlán Arroba La Carolina Ruiz Es uno que de hecho Hasta le sube la foto Jonathan Pack Disfrutando la transmisión Dice Sabes un dato importante También previo Adelantándonos Alianza Verá Este es buena Alianza Oportunidad El entrenador De los últimos años Y quizás el mejor extranjero El Carucha Corti Que ha clasificado Como asistente De Tristán En México A la copa La final de la copa MX Así que el Carucha Podría salir nuevamente Campeón Ahora en México Mire como son las cosas Así que Un poquito De los mejores técnicos En los últimos tiempos Y Ojo Que Alianza Se podría clasificar O se está clasificando A la quinta Final En seis torneos Únicamente No estuvo En la que disputó Dragón y Águila Y ahora Dragón Y equipo De segunda división Así los movimientos En tan poco tiempo Y hay jugadores también Como ya lo mencionábamos Nosotros en alguna ocasión El Flaco Mancilla Que tiene la oportunidad Ya de un Sería cuarta ocasión Para ser campeón Sería el único jugador Sí Lo hizo con Santa Tecla Lo hecho con Alianza Y podría haberse Todavía le falta Pero Encaminado a eso El Flaco Mancilla Tocó el cuadro Y luchó Un roce en el medio Sigue avanzando El equipo De Miguel Aguil Alobando Y también De Marvin Laperica Benítez En el medio Tocó en cortito El cuadro de Lucho Necesita un poco más Que toques abajo Necesita profundidad Necesita gol El cuadro Migueleño La volvió a perder Sin sentido No Pero toca bien Club Deportivo Águila En el medio Mirad Ese toque en corto Que manejó Marvin Ramos Brian Landa Verde Es lo que practicaban Estos dos En Luis Ángel Firpo Hoy se encuentran En Club Deportivo Águila Eso puede ser diferente Y generar circuitos Se puede venir el centro Terminó en tiro de esquina Dice Ovidio Beltrán Y en HD Dice Excelente transmisión Viendo la alianza Rumbo a la final Desde Soyapango Y le mando saludos A Ezequiel Mejía Dice Lo mejor de narradores Y comentaristas De fútbol Saboreño Le están echando flor En este lado Mauricio El centro La pelota Atento Nuevamente Víctor García Esta parecía Que iba al fondo Bueno Ahí está Mira Esa buena llegada Gana de frente Muy bien El centro Fue mejor de Águila Y dejó Mal parada También A la zona de seguridad Del equipo blanco La deseó Ahí Muy tranquilo Muy solo Se termina equivocando Del fondo Águila Se puede venir El tercero Para el cuadro Algo Sigue imprimiendo velocidad Es Él Y nadie Más Monterrosa Pero tuvieron que llegar Tres para sacarle la pelota Y ahí Toquecito abajo Le dejó el recuerdito No les gusta Marvin Ramos Bueno Voy a despachar Algunos saludos Porque si no Mi estimado Nos cuelgan Dice Wilfredo Hernández El negrito Todos los periodistas Somos aliancistas Dice Para los once restantes Equipos Y anti-aliancistas Para los Algos Entonces ¿En qué quedamos? Dice el colega Bueno Tratamos ahí Dice Muy buena transmisión En HD Sensunte Peque Cabañas El saludo va para Cristian Celada Salud Ah, mire qué bonito Esto nos gusta Después de esto Le mando un saludo A alguien muy especial La pelota directamente ¿Sabes quién manda saludos? ¿Quién quién? El tocayo Gerardo Alexander Guirola Lo ubica Este gran lateral De Metapan Sí Hay varios que lo quieren ver En otro equipo A Guirola Ha hecho buenos Torneos Guirola Buen desempeño Sí, sí Jugador muy joven También Una buena promesa Y es jugador de selección La mejor de la suerte Para el próximo torneo Mi estimado Tocaio Toca el cuadro Aguilucho Vuelve a quedar en nada Águila Águila sí Probablemente Berberito Luego de un muy buen Partido de ida Más allá de la chilena Que consigue notar Se está quedando en deuda Oportunidad para el cuadro blanco Herbert Sosa Entregó para Guerreño Se terminó equivocando En el traslado Ahora Landa Verde Toca nuevamente Con Víctor García El chiquitín Ya se quita uno Del camino Este triviador Ya se quita dos Entregó para El chalatío El chalatío Se la devuelve a Víctor Epa Por poco Y le sale en esa Pero atento El polaco marroquín Este tiene Buen manejo de pelota Un tanto individualista Adelantó líneas Completamente Club Deportivo Águila Se abre Momento especial También para jugadores Como Monterrosa Y Herbert Sosa Porque van a encontrar espacios Van a encontrar Oportunidades de enlace Con Gustavo Guerreño Y puede ser También en la contra El momento donde Sufre Club Deportivo Águila Debería estar muy atento En el fondo Ramírez Y no quedarse tanto Y puede también ser Un momento Ideonio Para que ingrese Rodolfo Zelaya Su señor Tocó el Inter Sánchez Ahora Super Ramírez Atento Santos Ortiz Para que no se vaya la pelota El Pirri Este es Marvin Hernández Ramos Toca en corto Águila Pero todavía No logra Llevar peligro Águila Necesita cuatro goles Y tiene poco tiempo Para conseguirlo Marvin Hernández Ramos Tocó Víctor García Le sacaron la pelota El Polaco Banda el balonazo Guerreño Que dijo el árbitro Que se levante Por favor Que no lo ha quebrado Por favor Epa 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 Quedó dolido Sí, mira ahí quedó sentido El jugador blanco Águila Sigue jugando A pesar de ver a Gustavo Guerreño En el engramiado Sí Y llegó más que todo Al contacto también Guerreño Me parece que no fue No fue una total intención Ahí por poco Y por poco Y lo bañan Miren que no hay mucha necesidad Ya va a llover en el Pucatrán Bueno y ahora también Con la llegada La presencia Que realiza Alex Larín Siempre por la izquierda Vamos a ver el zarco Y ahí está Ya viendo Al banquillo El zarco Viene con movimiento A continuación Casi en la hora de partido Alianza domina Se termina Acomodando Jiménez El taconazo Se perdió al final Santos Ortiz Va a llegar tranquilamente Benji Villalobos Un saludo a Marvin Dice saludos Desde Sonsonate Alianza en la final Álvaro Paz Salúdame a mi esposa Kenny Quintanilla En el mes de la madre Alianza campeón Ahora Lescano Maneja muy bien Los hilos del partido Lescano Qué bonita Sobre el flaco Se terminó escapando Entre dos Difícil Pero recupera El paraguayo Siga jugando Esto no es falta Se complicó Lescano Nunca Volvió a ver Al que lo acompañaba Mauricio Trató de ser El individual El número 8 De Águila Lescano Pues obviamente Águila está en necesidad Los jugadores Saben que el cronómetro La opción de Herbert Sosa El dorsal 14 Eso es el movimiento Del profesor Rodríguez Gracias Por el tipo Águila Bueno Comando Tlacatis Un saludo para toda la familia De Alianza Zenizalco Jonathan Puck Dice mi amigo Chomingo De estar muy feliz Bueno ¿Por qué será? ¿Por qué será? También Disfrutando De la señal de Tivo Sports Vamos Alianza Dice Ronald Soriano Y ahí está el cambio De Celaya Y Herbert Sosa Saludos a Efe Regalado Julio Quesada Dice cántelo conmigo Golazo de Alianza Andrés Alfredo Game over Alianza Está en la final Joana Rivera Gol Por si había alguna duda Alianza está en la final Gol Si hace rato Ya estaban cocinando el arroz Ahora ya está lista la carne Y la ensalada Dice J.S. Sánchez Bueno Yo creo que Hay mucha confianza En el cuadro algo Y sobre todo Porque Águila No se ve por dónde Mauricio No ya Águila Pierde sorpresa No hay una característica Diferente de De juego De club deportivo Águila Víctor García No entra del todo Enchufado Para ser revulsivo Que necesite O Bando En esta segunda parte Trata de forma individual Con el escano Cuando le llega Un Santos Ortiz Que va a correr Pero más de eso Nada Ahora Alianza Si puede tener otro rostro Porque ya Fito Inyecta Un panorama Diferente A sus jugadores Al juego también Guerreño No va a estar solo En el frente de ataque Más presión de Alianza Oportunidad Rodolfo Celaya En la primera La pife En el fondo De vigili Ya resuelve El chalatío Mira Ahora aparece En el área técnica Miguel Aguilar O Bando Me recuerda mucho A cuando hacían Aquel 1-2 O lo siguen haciendo Álvarez y Pedroso Se turnaban los tiempos Oportunidad Para el equipo Albo Monterrosa Entregó por la derecha Para Celaya Se mueve Y en el tercero Pegó 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 Nadie Reclamaban El penal Que se levante Que no lo ha quebrado Dijo Jaime Herrera La vamos a revisar Sin embargo Creo que no hubo penal Son de las situaciones De la cual va a sufrir Y está atento El club deportivo Águila Ya con Rodolfo Celaya Ya precisamente Tendrá más toque En ese último cuarto De cancha Toca nuevamente El Inter En medio Entre difícil Buena marca de Chicho Que terminó Recuperándose Se ha quedado Todo el encuentro Víctor García Nuevamente Ramos Ahora Levanta la vista Landa Verde Avanza Águila No, no estamos Para tacos Mi estimado Inter Sánchez Ahora recuperó Se viene Lejano Se viene Víctor ¡Oh! Le pegó Víctor García Tenía Creo que podía Haber hecho El pase alejano Que corría La Diagonal Mira, pocos tiros A Marco Tiene el club deportivo Águila En este En este encuentro Una variante Con Víctor García No está mal Aquí se equivoca Alianza en la salida Falta No señor No sé si Están queriendo Sorprender al árbitro O Se están equivocando Se viene Viene Guerreño ¡Oh! Siga jugando Pero que cerca Se ve el cuadro Algo Del tercero Bueno, es que Era lógico Mauricio Águila se iba A lanzar Y los espacios Están dados Y con Guerreño Monterrosa Y Celaya Adelante Esto es un verdadero riesgo Bien por Vigil En lo último Cortando el avance De Gustavo Guerreño En el fondo También Benji Que por las dudas Realizaba la cobertura Alianza Como yo le decía Estuvo muy cerca De un tercer gol Más cómodo Tocando el equipo Del Zarco Y más involucrado También Rodolfo Celaya Ahí terminaron Marcando la falta Sobre Ficto Dice Ya se va papito Salud pues Nos vamos a otra Final Alianza Dice Miguel Ángel Un saludo para Yuvine Denilso El Caki Martínez Fiel seguidor De Tigo Sports Bueno saludos Miguel Ángel Y bueno Víctor Pichinte También Un abrazo Todos los que se reportan Noel Algo dice Oiga Noel Equipo Paquidermo A los Opes El equipo 50 más 1 Bueno La familia Melara En Nuevo Cuscatlán Un abrazo Salúdenme al viejo Carlos Alvarado Dice Julio Quesada Que está sufriendo Por su aguilita Oportunidad Para los Alvos El Cacho La va a mandar Al corazón del área El centro Quien llega Benji Villalobos Mauricio Es mi impresión Pero después De aquella jugada Donde se tironea Benji No vuelve a agarrar una Todas las puñeteas No vuelve a agarrar una Son situaciones En algunas Ha querido salir Jugando rápido Ha habido que Ciertos compañeros Estaban abiertos Trató de sorprender La idea También de Club Deportivo Águila Y la idea de Benji Villalobos Sería de revisar Si no está muy cómodo Pero por ahí Por lo demás No me parece Que tal vez Un poco Tocado Si El guardameta Y nos va a pedir el cambio No Para nada Sabe que Que necesita otros recursos El equipo de Club Deportivo Águila Ahora Monte Rosa Ante la marca El chalatío Ahora si se queda Con la pelota El saludo Entre dos de los Capitanes De nuestra selección El otro lo está viendo En alta definición En Houston Eso es importante Sabes que También otro de los De los datos Ya lo mencionamos Desde el clausuro 2017 El equipo De San Miguel Club Deportivo Águila No termina De ser contundente Frente A los salvos De la alianza En este escenario Mira Hay una paternidad Del cuadro Aliancista Sobre Águila Desde hace ya Uno o dos torneos Y tendrá tarde O temprano Que terminar Por el momento Es la época De alianza Hay que recordar Que son ciclos Mauricio Ya lo aprovechó En su momento Firpo En los 90 En el arranque De los 2000 Metapan Tecla y alianza Creo que tienen Una era compartida Por el momento Pero son ciclos Y yo creo que Lo que le toca A la afición Es disfrutarlo Y tarde o temprano Le va a llegar A su equipo Hasta el dragón Ganó Mire pues Solo que le duró Un torneo La era Y el dragón Y en esta La posición prohibida De Javi Lescano La línea de cuatro En el fondo De alianza En línea Hay arte El relevo También Que hace Ferreira Mancilla Se entienden De buena forma No se Hace sentir Tampoco La ausencia De Jens Romero Para este encuentro No Recordá Incluso Que para la final Anterior Donde es campeón De alianza No pudo estar Tampoco Y quien lo releva Es precisamente El Uruguay Y Jens Romero Sigue de la confianza El sarco El sarco Ha participado En los 16 recientes Encuentros De alianza El sarco Había estado Utilizando A Henry Romero Ahora pues Obviamente No cuenta Con él Y se perderá La final Hasta lo último Que teníamos Es que no había sido Admitida La Se pierde La final O sea No sé Si en algún momento Recudirán A alguna otra Instancia Pero por el momento Henry se pierde También a final Pero Tiene un buen recambio Incluso Cuando en algún momento Quien ha estado disponible Romero Pero Quien se ha ausentado Es el flaco Mancilla Darío Termina sustituyendo A Mancilla Así que Puede disponer Cualquiera de los tres Incluso Tienen a Jacobo Que es otro jugador El joven De las canteras De Los Almos Aunque poca Participación En su torneo Jugó de hecho El último partido De la temporada Tarjeta María Para Narciso Orellana Y está Sobre De seis a seis Sí Sobre Víctor García Mauricio Jerry Cuéntenos Carolina Ruiz Bueno no Abonando a sus comentarios No sé si ustedes Ya lo mencionaron Durante la narración Pero Pues ahí No le gana A Alianza Acá en el Monumental Desde el Cláudero 2017 Con aquel gol De James Cabezas Y recordamos Fue también En la clausura Pero en el 2017 Gracias Carolina Estas cuentas Pero igual acá Le mandamos todos Todos los saludos ¿Sabes qué dice Roberto Tejada? A ver ¿Qué dice Roberto? Que está siguiendo el partido Y pregunto de una vez A qué hora va el juego De De Básquetbol Terminando el duelo De Audaz De Audaz Santa Tecla Es que por eso le decíamos Tienen prohibido Deberían de esconder O quitarle las baterías Al control remoto Porque aquí no se para Después vamos Con señal en vivo Desde Las Delicias Con el Audaz Tecla Y después con señal en vivo Desde el gimnasio Adolfo Pineda Con el que podría ser El último juego de la final De ganar alpones Se lo llevaría Se llevaría el bicampeonato O bien ahí está la señal Desde la Qué bárbara la producción Ahí está ya Jerry y Mauricio El calentamiento Cuéntenos Carolina Ruiz ¿Se alcanza a ver en la pantalla Que ya se intensificó Un poco la lluvia? No se tendrá Usted ya sombría Bueno yo ya estoy resguardada Ah bueno Con los asistentes De la Cruz Roja Bueno que Pero que bien que se Porque no se fue a ningún banco Porque después van a decir Que de un color o de otro Bien Carolina No para nada Con los detalles Desde la cancha Gracias Caro Por el momento El 2 por 0 Es Lapidario No se ve por dónde Alianza ya hace su juego El profesor Adán dice Debe agradecerle Benji Por sus errores Dice bueno Hay muchas Opinionas divididas En cuanto a eso Yo creo que De los tres goles Que recibe Águila En el En el Barraza Tal vez en el último Tiene complicidad Benji Aunque aquí Se puede venir uno más Para el cuadro De Alianza Le mandaron lejos La pelota Se le termina escapando Y si coincide conmigo Es un conjunto de cosas Porque obviamente El 3 a 2 El tercer gol que anota Alianza En el partido de ida De Rodolfo Zelaya Podemos decir que si Tiene mucha complicidad De que Águila Pues termine Con derrota Ahora En estos goles También También No solo No solo Es Benji Benji Cede un balón Lo deja ahí Muerto Complicado Y no hay reacción ¿No? Cuidado En esa Bueno mira El partido Ahorita está Para que descuente Águila O para que se venga Una goleada Alba Porque parece que Águila renuncia A buscar el ataque Yo te pregunto ¿Qué más da irte Con 3, 4? Jerry y Mauricio Cuéntenos Carolina Ruiz Modificación Un movimiento En los emplumados Se abandona El dorsal 12 Santos Ortiz Que ya posee Una tarjeta Amarilla Y pues ingresa La cáncer El dorsal 17 El delantero Jefferson Polio Si ya corrió Gracias Caro Por la información Estaba también Con Cartulina María Desde el minuto 24 El número 12 De Club Deportivo Águila Es un jugador Que intentó ir al frente Responde también Por la ciudad de Obando Águila está Con este puedes contar Oportunidad por la izquierda Intenta Ve Toquecito Se la puede devolver Ahora el Inter Muy atento El fondo Con Con alianza Con Jefferson Polio Ganás un ida y vuelta Llega fresco también 20 minutos Rápido Y vamos a ver Si le funciona A Obando Ahora Intenta acomodar Vector García La devolución De Marvin Ramos Este es buena Se puede venir El gol Para el cuadro Milucho Nuevamente En el fondo Resolviendo Los centrales La mejor versión En este encuentro De Club Deportivo Águila Es ese toque En corto Aquí tienen que venir También Las cartulinas Amarillas El principal Dice Tratan de rodear También A Rodolfo Celaya Cartulina María Para Benji A ver Pero Benji El capitán Que creo que Que le correspondía Llega Y creo que No iba el reclamo Directamente Para el árbitro No sé Es que Lo hemos comentado En varias ocasiones Mauricio Cuando se arma Este tipo De trifulcas El árbitro Amonesta Al primero Que encuentra Y Benji Se le puso El árbitro Para Rodolfo Celaya Cartulina María Esto debe doler Más que cuando Tu mamá Te agarraba De la oreja Marvin Hernández Ramos Va a llegar Con las orejas Calientes A la casa Jerry Mauricio Cuenteno Carolina Después de la repartición De tarjetas Y hay otra En este momento Otra tarjeta Para el dorsal Número 7 De Aguila Marvin Ramos También amonestado En este momento Ya vamos a averiguar Si por reclamos Pero pues yo Yo voy a informar Un cambio Que se viene en alianza Ingresará el dorsal 8 Este chico Que ustedes ven En pantalla El dorsal Número 8 Rodrigo Rivera Y se vendrá Y se saldrá De la cancha Narciso Orellano Bueno Ahora sí A descansar Mira Mira Estos dos Los podemos mandar A unas clases Al cenar Y fácil Lo reciben Porque tampoco Son un poco exagerados Y los compañeros Terminaron Haciéndolo un poco Más grande Era una jugada Totalmente circunstancial Alianza Que no se puede complicar Tomando en cuenta Que está A menos de 20 minutos De una final Y por eso también Hace el cambio El zarco Fresca las piernas En el nido terreno Porque Narciso Orellana Un poco tocado Y amonestado Al minuto 66 Ahí está El cambio Llega Rodrigo Rivera Calculando a María Para el 7 Marvin Ramos Por poco Me arranca la oreja Le dice Bueno Consuelo Que no vayan a ver Malos olores Porque si no Ya sabe quién fue Ahí está la confirmación Saludos Luis Valladares Gracias por leerlo Felicitaciones Son profesionales Un abrazo Luis Cualquier cosa es buena Para ir Y estar A la altura Mi estimado Viarelo Van Petit Dice Saludos desde Chile A todos los tigonautas Alvos Lejos de mi bello país Pero siempre algo Ahí está También la gente Reportándose Desde Chile Vigil Vigil ha notado goles De tiro libre Con Luis Ángel Firpo Le pegó Ay, ay, ay No, no, no No, no No va a ser en esta Con Águila No, no, no Le pegó espantoso El guacogato Esto sí No Si era amiga Si era amigo De la pelota Le aseguro Que no le hablo Un mes No, se quedó ahí Desviado El tiro De Vigil Se abre Totalmente Lejos de Incomodar A Víctor García Y le pregunta El negrito Wilfredo Hernández Para ustedes Era María Dice Después de esta Le contestamos La pelota Llegó En todas Atenta La zona baja De Alianza Se quedó Del camino El colocho Rompe al boda Rodrigo Rivera Puede acomodarse Águila Busca por lo menos El del descuento Le pone la almohada Parecía mano Que siga jugando Dijo el referee A ver Mauricio Era María La anterior Yo creo que La de Benji No Pero la de Llega con fuerza También A reclamar Benji Y el principal Tal vez Quiere Mantener el control Del juego No sabemos Que tampoco Que fue lo que le dijo Exacto Entonces Llega la cartulina María Para El capitán De Club Deportivo Águila Otra de las situaciones A enmarcar De este partido De vuelta Es la mejora Del polaco Marroquín En defensa Y la incorporación Al ataque Sí Un poco flojo En el partido De ida En este aspecto Porque Recordate Que era la marca Del escano En el gol De chilena Del paraguayo Mire José Marroquín Que luego Estará con ustedes Para la transmisión De El duelo Entre tecla Y audaz Después de esta Le cuento Porque esta parece Esa será buena Puede pegarle Se quedó Únicamente Con la gana Este era Tony No, no, no Este era Lescano A ver Pero me llama la atención Esto Mauricio Fuerte lluvias Han causado Considerables Daños A la infraestructura Del estadio Ramón Flores Berríos Águila Queda en Nada Parece ya Resignado El cuadro Aguilucho No hay Mayor Pimienta Por parte Del cuadro Migueleño Chepe Se la pide El centro La pelota Queda en nada Así que Vamos a estar Atentos Mauricio Porque si Se ve Por lo menos Una parte Del techo En el Ramón Flores Berríos Saludos a Caco 0993 Y hasta este momento El equipo De Alianza Después de los cuartos De final Estaría llegando A la gran cita Con 10 goles A favor Y solamente Dos en contra Dos goles Que han sido De Club Deportivo Águil En el partido De ida Sí señor Sobre 76 minutos Y medio De partido Águila Cayendo 5 por 2 En el global Y parece Que esta roya Se coció Porque Alianza Está en Una nueva final La presión Al espacio Por parte Del conjunto Blanco Trata de Mantener Estas dos líneas Juntas El apoyo Mira ahí Cómo llega También En tómbula central Rodolfo Rodolfo Celaya Rodolfo Celaya Alianza Alianza Dice Armando Dice Armando Solano Roja parafito Dice Esa es agresión Dice Aquí está la camisa Blanca Dice Claro Tiene la camisa Blanca La mía es negra La suya También Ah bueno Hay que tener Claro Es negra Mi estimado Armando Solano Por el momento 78 minutos De partido Creo que Esto es el mero trámite Mauricio Lo intentó Creo que el reconocimiento Para el cuadro Aguilucho Que por lo menos En el Barraza Demostró Que quería Estar en la final Era su oportunidad En el Barraza Y creo que la tuvo Sí Pero el oficio Algo Y la desconcentración En el fondo Le pasaron factura Te imaginas Si este partido Hubiese arrancado Por lo menos Con un 2x2 Que no hubiese ingresado El gol de Fito Hubiese sido otra cosa Pero aquí puede caer Uno más Ese gol creo que Anímicamente Pegó mucho No Alianza Supo liquidar Esta serie En los momentos Esprortunos Liquidó Precisamente En el 90 En el Barraza Con ese gol de Fito Hoy Pues con un águila Que llegaba Con un nuevo semblante Con la posibilidad De dos goles Trabajar El encuentro Al minuto 4 Llega El castigo Del equipo blanco Muy rápido Y descontroló La estrategia De bando Estaba a buscar Que recién Que recién Esta semana La primera división Ha hecho Sugerencias O esperaría yo Que no sean Únicamente sugerencias Todo parece Que son Movimientos O modificaciones A la infraestructura De los estadios Para poder Ser aptos Para el próximo torneo Entre eso Construcción De baños En la mayoría De estadios Ampliar accesos En la mayoría Arreglar el césped Únicamente Según la primera división Los tres escenarios Que están aptos Para partidos De primera división Son el Cuscatlán Las Delicias Y el estadio Talero Suárez Ojalá Y se cumpla Sí Por el bien De nuestro fútbol Y ahora Tendrá una opción Ahí buscaba Víctor García Encuentra la falta Del clavito cortido El momento Para defenderse Del conjunto blanco Diez minutos Sí Ya Eso te decía Más para ese trámite Pero puede caer Un gol acá Es una distancia Que ya la ha probado En otras oportunidades A falta de diez minutos Se va a animar Águila El balonazo Le pegó Y así Quedó En la intuición Únicamente Del chalactivo Ese es el resumen Del juego de club Departivo Águila Para el partido De vuelta Totalmente desviado Del último cuarto de cancha No hay No ha tenido Mucho que proponer Mauricio Una pregunta ¿Jugó Lezcano? Pues mira Intentó Lezcano fue O trató de ser Individualista En las oportunidades Que tuvo Intentó porque nadie Lo acompañaba Y los movimientos También que realizó Lezcano Fueron buenos A pesar de que No consiguió goles Como en otras ocasiones Pero me parece Que es de los jugadores Lezcano Que más resaltaron En Águila Hoy Termina siendo El final El goleador Del torneo Que consigue Un gol más Que perea Más allá De la temporada Regular Sí, correcto Así que Y una cosa También Mauricio Hay que recordar Que por ahí La poco Daban algo Al inicio Del torneo Mira ahí Hay un roce Y esto es lo que Tiene que evitar El jugador Alianzista Tomando en cuenta Que Está en la final Del próximo domingo Y claro Que usted lo va a ver A través de la pantalla De Tigo Sports En alta definición Dice Mafesari Desde Costa Rica Feliz de ver A la alianza En una final más Aplausos A la ultra blanca Y a la barra brava Por ese aguante No, lo han disfrutado Mucho La afición Del equipo blanco En el Cuscatlán Momentáneamente Ya sobre 82 minutos Rumbo a una final más Y hoy tendrá El zurdo ¿Otra? Sí Miguel Lemus Frente al balón Yo oigo a Marvin Me parece que sigue Más por el perfil Derecho Marvin Sobre la barrera García está Cuidando también Su poste Le pegó la pelota Se estreó Del travesaño Parecía Parecía Otra chilena Chepe Chepe No prendiste La lección Del escano Parecía el descuento Alilucho Pero ni así Mi estimado Mauricio Bueno La ejecución De Marvin Ramos Fue muy buena Víctor García No llegaba El travesaño El poste Que sale a los blancos Y solito José Ramírez No pudo Tomar el descuento A favor de Águila Ha sido lo mejor De Águila En el segundo tiempo Sí Y pare de contar Saludos a Steven Ángel Armando Solano Bueno Ya le causó gracia Lo de la camisa negra No es la de Juan Hay que aclararlo Carlos Peña Dice Los que Los que veo Que comentan Roja para Fito Quizás no vieron Que el del Águila Los tenía agarrado Dice Pero bueno Toda acción Tiene su reacción Saludos chicos Bueno Ahí está Y no se olviden Después de este encuentro Tendremos Santa Tecla En contra de otras Sí No Y después Final del baloncesto nacional Partido número 4 Se puede definir Le va a alcanzar La garganta Mi estimado Usted va para allá Qué bárbaro Que aguante Alcanza Y mañana es una mixta También Un y 30 Qué bárbaro No Sí Sí Arroba El fútbol cortés Hay que seguir ahí Facturando Qué bárbaro También Se viene con el Audaz Tecla Josué Marroquín Y Leo Montoya Andan sufriendo Por ahí Andan sufriendo Por ahí No le digo Quién por quién Pero ninguno Lo topa hasta la final Y aquí está La falta de Ramos Sobre Rodolfo Celaya Pedía en cartulina María Para el número 7 Hay cambio Se nos viene entonces Rubén Prudencio Con el 37 Por los emplumados Ya esto es trámite Alianza está en una nueva final La cuarta consecutiva Y espera Ya sea A Santa Tecla O a Audaz Mira con Audaz El matagigante Santa Tecla No se puede confiar De hecho Audaz El único grande Que le faltaría Por derrotar Sería Santa Tecla Porque a todos Porque a todos los demás Le pasó encima A Alianza A Águila A Faz Y a Firpo A Los Alvos Le quitó el invicto A Faz Lo dejó fuera del camino A Firpo Le ganó el partido Clave por descenso Ahí la matemática Favoreció a los toros Y en la visita También A la cancha Ajivoa Ahí la terminó Vapuleado Independientemente También El trabajo de Carlos Romero No solo hay que verlo Con los resultados recientes Buena esta Alianza Se puede venir El último En el fondo Resuelve Águila Este arroz Hasta se puede Quemar Mi estimado Mauricio Cortés Y Y esto ya es un baile Ah mire Le llevaron a chumpa Al Zarco Cuidado con esa Se equivocó en el fondo Va a pegar Parecía que le quedaba Y en eso No debe de caer Alianza Exceso de confianza En el fondo Tiene que tocar Más práctico El equipo del Zarco Ahí están las indicaciones También Aquí puede Es un momento crucial También ya al final Del encuentro Porque Alianza Puede tocar Águila se puede Desesperar Vamos a ver si Si no también Empieza a pegar Un deportivo Águila En ciertos momentos Lo hemos visto Un poco desesperado Cuando Alianza Empieza a tocar Y no encuentra El balón Águila Ya no debería Siquiera De pegar Águila Está Bailando No sé Si reggaetón Salsa O cumbia Pero lo que es cierto Es que el cuadro Albo Está dándose Un paseo En el Cuscatlán Ahí se va Un contacto Rodolfo Celaya Y Atención Que también Está a punto De arrancar El estadio La Delicia Se venía Una nueva tarjeta Sobre el polaco En el Cuscatlán Puede complicarse ¿Qué tal? Yo te pregunto ¿Qué tal si viene El árbitro Y decide sacarle La roja Al polaco Y lo deja Fuera de la final? Sí Es una pérdida Para el Zarco Sensible Sí señor Debido a que El polaco Se ha consagrado En ese lateral Definitivamente Ahora Víctor Juego de piernas Entregó Chalatillo Pase largo Recupera Alianza tiene medido Hasta el último instante Dice Javier Hernández Nos vemos en el estadio El próximo domingo Gracias Tivo Sports A por la 13 Dice Excelente transmisión Nos vemos por ahí Mi estimado Javier Vianelo Van Petit Dice Nos vamos a otra final Con mi Alianz City Con Tivo Sports En HD No me lo pierdo Buenísima narración La pelota queda suelta Y las últimas En el fondo De Alianza Controladas Esto es trámite Alianza Está en la gran final La quinta De seis Y podría conseguir El big campeonato Esto dependerá De tecla O de audaz Uno de los dos Estará acompañando El cuadro Algo El próximo domingo Y usted lo vivirá En alta definición Portivo Sports Y ahí Salta ya El engramiado El cuadro Perico En las delicias Buen duelo Que va a tener El conjunto De Santa Tecla Para el fútbol club Duro Mauricio Y ha recibido apoyo Ahí está Parecía nada más De algunas situaciones Estaba tocado El caso De Tamacas Que era una De las posibles Situaciones En el conjunto De los pericos Para esta tarde Baragona 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 Se recuperó Ya de forma Tranquila Está Para disputar Los 90 minutos En el caso De los coyotes De club deportivo Audaz Posiblemente Intentarán Con piezas Importantes Como Santos Que se ha convertido Santos Guzmán En un hombre Gol En un hombre Insignia De gol Para los coyotes Un abrazo También a Leo Pereira Que nos diga Que novedades Se viene Para este otro Torneo Leo Tiene ahí Una Sus Moviditas Que nos cuente Pero Que nos cuente Un asado Porque así No No tiene chiste Mi estimado Leo Un abrazo Ex jugador También De primera división Leo Luján Pereira Mira se viene El cuadro Aguilucho Esta es la última Para los de Aguilar Obando Y la perica Manda el centro Manda la pelota Nunca le pegaron Al marco Y la corrida La última Puede ser Para el cuadro De los salvos De la alianza Quedó suelta La pelota Se puede venir El tercero La pelota Quedó suelta Pega 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 Mordida Se perdió El tercero El cuadro Algo Benji Llegó Y esto es todo Esto es todo En el estadio Cuscatlán Cuéntenos Carolina Ruiz Son dos minutos Agregados a los 90 Y se acaba todo Gracias Para que dan dos minutos Si está lloviendo Dígale que se va a mojar Usted Mientras en las delicias Quieren arrancar Se va a terminar El partido En el Cuscatlán Y va a arrancar En las delicias Ya se viene En los controles Josué Barroquín Y Leo Montoya Y empezó La celebración También En los graderíos De los salvos De la alianza Abrazos Ya los alcanzan A ver ustedes Si, si Ya nos estamos viendo Y usted abraza La sombría Compañero No traje sombría Compañero Estoy disfrutando De la lluvia Últimos instantes Para que arranque El partido Solo para que nos crean Ya, ya, ya Listo Josué Y Leo ¿Estás listo? Ya, ya Josué Si, ya estamos listos Para la vuelta De estas semifinales El duelo Número Dos De estas semifinales El número seis En la serie histórica De Audaz El emoción El emoción Estamos a punto De cerrar Leo Montoya También Listos Últimos instantes En el Cuscatlán Alianza Es el nuevo Finalista Por cuarta vez Y la afición Pati Derma Celebra Porque terminó En el Cuscatlán Alianza Se lleva Las semifinales Ante Ávila Y de esta manera Plicamos en los controles A Josué y Leo Profe, profe ¿Contento por firmar La cuarta final Consecutiva con Alianza? Eh, contento Contento por lo que Los jugadores han hecho Yo creo que Era positivo para nosotros Gracias por ver el video Gracias para ver el video